Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos muy felices de recibir en el estudio a este humano nacido en Caracas, Venezuela. DJ, productor musical, organiza fiestas, creativo, coleccionista de vinilos, recolector de rarezas musicales, cofundador de Noche Negra, Carlos Pox. ¿Cómo estás? ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Qué buena! Y la mejor introducción que me han hecho en la vida. ¿Cómo estás? Muy bien, güey, contento. ¡Qué bueno! De estar acá, súper, súper, súper. ¿En qué andas estos días? Pues, güey, siempre en la música, poniendo discos, produciendo música, componiendo cosas, y, pues, organizando la fiesta. Siempre estamos, como tenemos una al mes, como que ya se acaba una y la siguiente viene ahí mismo y ya estamos pensando en la próxima, ¿no? ¿Cómo empezaste a organizar fiestas? Güey, básicamente porque no tenía dónde tocar. Entonces, yo voy a hacer mi propia fiesta para tocar. Sí, claro, güey. Es como que, bueno. Venezuela. En Caracas, sí. ¿Cómo fue la primera? En esa época, güey, ya producía electrónica. Producía como deep dubstep o bass music. Y eran cosas que casi nadie estaba haciendo o no. Y era raro. Donde tocaba, ya estaba acostumbrado a vaciar las pistas de baile. Siempre quedaban como tres personas así. ¡Uh! ¿Sabes qué les gustaba? Y, de hecho, empecé a hacer DJ para poner mis rolas. Porque empecé como productor. Yo no sabía mucho del mundo del DJ. Y, por suerte, empecé a mezclar con vinilos y con tornamesas. Y luego, con el tractor, conectaba los timecodes. Y siempre usaba tornas con el timecode para poder pasar entre vinilos. Pero mi motivo principal era poner mi música. Entonces, producía como deep dubstep y cosas como muy inspiradas en el dub. Y como, ¿sabes? Muy... Con muchas influencias de South London de esa época de los 2004, 2006. O sea, un montón de productores. Y, de hecho, Pox viene inspirado en ese tipo de acas de productores de esa escuela, ¿no? Digamos. ¿A poco? Sí, güey. Sí, sí. ¿Tenías que sacarte un sobrenombre o qué? Eh... Sí, no. Y que Carlos Mayoral. No sé, ¿verdad? En esa época, no sé. Tenía que 21 años, güey. Algo así. 21, 22. ¿Y cómo llegaste a Pox? Eh... De la palabra positivo viene Pox, Posi, Poxi, Poxi. Y se quedó Pox. Así. Y nada. Lo alteré ahí. Le puse una Z y se quedó así, güey. Nunca me lo he cambiado. O sea, ahí tengo mi mail y es PoxDubs, tal cual. Por eso, mi mail es PoxDubs. O sea, D-U-B-Z, como Dubs, de Dubs Music. Y cada vez que voy al banco o algo, es que tengo que explicar mi mail. Sí, pero lo tengo así, güey. Bien, manteniéndote leal. Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente. He pensado en cambiarlo en algún momento o algo, pero digo como... Ah, ya. O sea, ya. Es un AK interesante. Ya fue. Y es sencillo, güey. O sea... Sí, exacto. Y te acuerdas de él. Sí, pero hay gente que no. Bueno, todo el mundo a veces pone Pox, Pox con X, Pox con S, con K, K, C, K, S. O sea, ya me da risa, ¿no? Y de hecho, hasta he salido en artículos con el nombre mal escrito en revistas, cosas. Y yo como... Ay, bueno. Ya me da... Antes era como una... Era como horrible. Y después dije, ay, ya, no me importa. O sea, la música habla más que... Sí, exacto. Sí. Oye, ¿cómo empezaste con la música? Güey, a ver. Sí, estaba un poco... Empecé a los 18. No soy de esas personas que desde los 6 años estudié piano. Era un mozarte, ¿sabes? Para nada. En verdad, empecé como tarde. Me gustaba mucho la música. Siempre me gustaba escuchar de todo. O sea, qué sé yo. Recuerdo cosas antes de entender cómo se... Antes de empezar a estudiar y a producir, a estudiar. Porque empecé estudiando ingeniería de audio y música a la vez cuando tenía 18 años. En una etapa de mi vida en la que estaba absolutamente perdido. O sea, no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, previo a eso, no sé, güey. Me encantaba Bjork. Escuchaba Radiohead. Escuchaba Portishead. Escuchaba Jungle. Escuchaba, güey, Acid Tecno. Habían fiestas. O sea, como que me gustaba el reggae muchísimo. Oía mucho reggae. Este... No sé. Israel Vibration. Este... Güey. Bob Marley. Steel Puss. O sea, todo eso me gustaba previo a decidir que iba a ser músico. Y para mí... O sea, cuando no entiendes cómo se hace la música. Recuerdo en esas épocas para mí era algo mágico. Era imposible. O sea, era como... O sea, escuchaba... Me acuerdo cuando escuché Kid A por primera vez de Radiohead. Fue como... Me voló el cerebro. O sea, decía, este disco de dónde salió, ¿no? Previo a... A entrar en todas las otras cosas. O no sé, güey. Apex Twin. Birds of Canada. Son cosas que siempre me han influenciado, ¿no? Y que todavía son influencias grandes para mí, ¿no? Y recuerdo estar oyendo ese disco de Radiohead y pensar... ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo un CD suena? Porque obviamente el vinilo ya era algo como... En esa época todo el mundo oía CDs o ya cuando descargabas de... Y CDs originales, etcétera, ¿no? Entonces... Me empezó a preguntar yo... ¿Pero cómo? ¿Cómo hicieron esto? No, me preguntaba yo... ¿Cómo llegas a un CD? ¿Cómo se llega? O sea, y recuerdo vi una escuela que se llama Taller de Arte... Se llama Taller de Arte Sonoro en Caracas. Es un lugar increíble. Y... Y, güey, fui a preguntar cómo... Si podía estudiar ahí ingeniería de audio y tal. Y me dijeron, bueno, sí, te tienes que inscribir. Hay que hacer una especie de examen de... Y, güey, hice todo a mí donde empecé. Ahí. Y a la vez empecé a estudiar música. Y de ahí no he parado. O sea, desde que tenía 18 años. Literalmente. ¿Cómo he ido cambiando? Oh, wow. ¿Desde que tenías? 18. 18. Y es lo único que he hecho. Es lo único que me he dedicado a mi vida. Hacer música, producir música, poner música. Y ya. ¿Ha sido difícil? Por momentos, sí. Por momentos, es hasta que te desanimas, ¿no? Pero luego, cuando te desanimas, siempre pones un disco o pones una canción que te dice... Ya, o sea, por eso hago esto. O sea, no podría ser otra cosa. O sea... ¿Con qué canción te pasa eso? Con muchas. O sea... Con muchas. Hace poco... Es que depende. Depende del estilo. Pero me pasa mucho con... Con Felakuti. Cuando oigo Felakuti, que digo... Digo, esto me inspira y no me voy a parar. O sea, no voy a parar nunca. Y la historia, sobre todo, de gente como Felakuti, como John Coltrane, Alice Coltrane, Bob Marley. Gente que me parece... ¿Sabes? No sé, güey. Extraterrestres. Así. Por su mensaje. Porque una cosa es ser bueno en un instrumento. O ser un buen intérprete. 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 Porque estudias mucho. Estudias un montón, etcétera. Pero otra cosa es tocar el alma de alguien. Así, güey. Con todo tu... Con todo tu ser, ¿no? Con tu forma de ser. Con tu mensaje. Con tu... Y todo eso. Entonces, como que... Bueno, y es que Felakuti está poderosísimo, güey. Es que todo es un estilo de vida completo, ¿no? El mensaje me llega muchísimo, pues. Y también como que yo habiendo crecido en Venezuela. Y como un montón de cosas que luego entendiendo y leyendo acerca de su vida. Y viendo documentales. Y es como... O sea, es la misma historia. O sea, políticamente, la violencia. Países como petroleros ricos que se... X, ¿no? Muchas cosas que veo como que... Wow, ok. Eso me suena, ¿no? Entonces, me inspira, pues, también. Me inspira mucho, pues. Y como... Y como lo que logra con una banda muy grande de mucha gente engranando, haciendo cosas sencillas. Pero todo eso como una súper, ¿sabes? Un súper ente sonoro. Me fascina analizar eso, ¿no? Como escucharlo. Se siente. Se siente súper poderoso. ¿Cómo fue crecer? ¿Cómo fue crecer en Venezuela, güey? Fue divertido. Fue bastante divertido. En verdad, yo creo que yo llegué... O crecí en una época muy interesante y en una zona muy bonita, también. Pero es algo que te distorsiona la realidad del mundo completamente haber crecido en un país como Venezuela. Te distorsiona por miles de cosas que uno no... Porque era un país como muy rico que poco a poco fue perdiendo esa riqueza y te acostumbraste a cosas que... Que veías como muy normales que en verdad no lo son para el resto del mundo, ¿no? Era un país que... ¿Cómo te podría decir? Cosas de racismo, por ejemplo. O sea, ahora como somos tan mestizos, es tan variado. Cualquier persona puede ser venezolana. Cualquier persona, literalmente. Este... Porque tuvo mucha migración también. De verdad, es un paraíso súper, súper hermoso. Cosas como... No sé, yo crecí en Caracas. Estoy en pleno trópico. O sea, literal había una montaña y el Mar Caribe. O sea, yo llegaba al Mar Caribe en media hora conduciendo. Y era normal irte a la Guaira, al puerto de la Guaira. Era algo normal. Entonces, es una ciudad como playera, más no playera. Como muy avant-garde en su momento. Y muy avanzada. Con mucho arte. Con mucha naturaleza. O sea, de verdad es un lugar como muy paradisíaco. O sea, y tú piensas que todo el mundo es así de alguna manera cuando creces así. Y claro, no tienes estaciones. Nunca... La temperatura promedio es como 25 grados. O sea, siempre estás fresco. Siempre está como muy... Y eso claro afecta el mood de la gente, ¿no? Todo el mundo siempre está como muy relajado. Este... En cuanto a mood en comparación a cuando ya empiezas a viajar. Y empiezas como a entender otras culturas. Y otros lenguajes. Otras cosas, ¿no? Como que muy caribeña la vibra dentro de todo. Mas no estás en el Caribe completamente. Porque Caracas es como una ciudad que, ¿sabes? En algún momento tuvo el metro más avanzado del planeta. Como de un país petrolero pequeño. Como con una producción petrolera inmensa. O sea, cosas como que... Güey, llenar el tanque de tu coche de gasolina era más barato que comprar agua. O sea, entonces ya te empiezas a dar cuenta que hay como unas dispariciones. Y era una época donde decías, güey, la gasolina es súper barata, pero... No consigues coches. O sea, entonces es como... Es muy extraño. O sea, es una realidad paralela absolutamente... Confusa para el resto del mundo. De la gente que todavía vive en Venezuela. Creo que está absolutamente con una visión distorsionada de la vida en general. Y de cómo... Y de cómo vivía en sociedad. Por muchas razones. Y luego, pues, sí se sintió como una violencia que fue escalando y escalando y escalando. Hasta que la ciudad más violenta del mundo, básicamente. Así de sencillo. ¿Por eso te fuiste? Sí. El... Sí, el 90% de las razones fue por la violencia. Porque dije, no me voy a sumar a... A esto, ¿no? Porque ya te pasan cosas. Te pasan cosas hasta que dices... No, ya. O sea... Esto no es para mí, pues. O sea, mi ciudad me... Me... Me expulsó. Me votó, güey. Así de... Yo siento que... Ese país me dijo, vete de aquí. Así de sencillo. Y en verdad creo que si me hubiera quedado en Venezuela... No... Hubiera perdido un montón de... O sea, creo que me hubiera quedado también con la... Con la visión distorsionada y con la... Uno siempre... Y hay algo que siempre digo... Uno siempre tiene que irse de donde nace. O sea, tienes que moverte. Tienes que experimentar otras cosas. Tienes que... En general. Eso le hace bien a todo el mundo, ¿sabes? En la última parte que estuviste en Venezuela, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas haciendo música también, ¿no? Siempre, siempre. Sí, sí. ¿Electrónica? Sí, de hecho. De hecho, en esa época terminé un EP antes de irme de Venezuela... Que nunca salió. Eso está ahí guardado. Wow. De nueve canciones. Todo conceptual. Y el EP se llama Tropidark. Y la idea era como que... Cada una de las canciones es una de las letras. De hecho, cuando lo pones en iTunes se ve Tropidark la palabra completa. Entonces, T-R-O-P... Oh, wow. No sé cómo... D-A... Y... Y claro. Era como yo expresando lo que... Lo que ya sentía de que sabía que me iba a ir de Venezuela. Y viendo como un paraíso tan hermoso. Se destruyó, güey. Ya se veía una decadencia muy fuerte. Estoy hablando de entre 2013 y 2014. Y ya veías una decadencia de algo como que... Y entonces, claro. Ves ese paraíso hermoso. Como con una naturaleza hermosa. Y lleno de propaganda política horrible. Lleno de basura. Ya como que, güey. Las calles destruyéndose. Poco... O sea. Y creo que eso solo ha empeorado. Yo no he regresado. Desde que me fui en 2014 no he regresado. Pero... O sea. No creo que haya mejorado objetivamente. Y... Y es como esto. Es como toda esta tropicalidad que todo el mundo lo considera como... O lo percibes como algo agradable, feliz, colorido, bonito, etc. Pero con toda la oscuridad que hay. ¿No? ¿Sabes? Y toda la gente... Todo... Como que la gente tenía muchas motos. Hasta yo tuve moto en algún momento. Y... Güey. O sea. Eran demasiados motorizados. Y casi todos los motorizados. Pues eran básicamente el perfil de la gente que... Que era más peligrosa o violenta. De alguna forma. Y había demasiados motorizados. Era una cuestión muy... Y luego ves cosas que si en Nigeria o... Y digo... Claro. Así era. Así era donde yo vivía. ¿No? O sea. ¿Qué me dirías que no podemos entender aquí en México de Venezuela? De como... De lo que se percibe. De lo que se ve en las noticias. De lo que... A simple vista se puede percibir. ¿Qué me podrías... ¿Qué me podrías decir? Güey. Es muchísimo peor de lo que parece. Está... Está horrible. O sea. En verdad. O sea. En verdad. Sí es algo que... Es inexplicable. Es que parece de... Mentira. Parece de salido de un cuento de terror. O sea. Una de las últimas noticias que vi acerca de Venezuela. Era como que... La violencia bajó. Pero porque las balas están muy caras. Y no pueden comprar balas. O sea. Imagínate al nivel de distorsión. De locura. Y ya yo veo eso. Y ya yo digo... Ya ni siquiera lo siento parte de mí. De alguna forma. ¿No? Ya lo que pasa... Yo siento que mi país o donde yo crecí. Ya no existe. Ese lugar. Desapareció. Wow. Ahorita queda otra cosa. Que le llaman igual Venezuela. Pero... Yo creo que hay que cambiarle el nombre a ese territorio. Y empezar de cero. Y no sé, güey. Sí. Resetear. Darle un reset. Hay que hacer un reset. Sí. 100%. Es mi... De ahí te fuiste a Londres. Sí, güey. Directo a Londres. Sin haber visitado antes ni nada. Y llegué a... Como a estudiar inglés. Pero en verdad mi plan era quedarme viviendo en Europa. Pero fue completamente imposible, ¿no? De hecho fui a estudiar inglés. Y ni siquiera pude estudiar. Porque... Porque Venezuela. No me aprobaron como mi dinero para poder estudiar y tal. E igual me habían aprobado la visa. Y pues me quedé allá. Me quedé un año. ¿Un año? Intentando, sí. Intentando quedarme. Me encantó. Me encantó Londres. O sea, me enamoré. Y hice grandes amigos con los que todavía estoy en contacto. Y siento que ese poco tiempo en una ciudad tan... ¿Cómo te digo? Es una ciudad que te influencia desde todos los puntos de vista, creo yo. En general. Y pues me gustó mucho. Me hubiera gustado quedarme viviendo allá. Pero no funcionó. O sea, no funcionó. Y no me iba a quedar ilegal en ningún lado. Sinceramente. Entonces... De ahí literalmente no quería volver a Venezuela. Y pues caí en México, güey. Y aquí estoy desde hace cuatro años. ¿Cómo caíste aquí? Güey, viendo como que irme a quedarme en cualquier lugar de Europa era muy complicado. Era mucho dinero, en verdad. El presupuesto para mudarte de país. Es algo serio. O sea, no es como que... Y pues... Estuve viendo como que... Me hablaron muy bien de México. Tenía, de hecho, como dos personas que conocí acá. Me habían hablado bien de este lugar desde antes de irme a Londres. Y me habían dicho pues que... También como artista habían oportunidades, etcétera. Hablé con un amigo que estaba trabajando en un estudio acá. Y... Que se llama Rob Castillo. Y que también es DJ ahorita de acá. Y sigue así. Hace fiestas. Hace cosas. Y tocamos juntos bastante. Y... Y nada. Me comentó cómo era la onda, etcétera. Y cómo... Que, o sea... Si habían como ciertas... O un poco más de flexibilidad con inmigrantes, de alguna manera. Y... Nada. Dije, bueno, voy para allá. Lo peor que puede pasar es que no me gusta y me vaya a otro lado. Y pues ya me naturalicé. Soy mexicano. Legalmente. ¿Encuentras o ves paralelos entre Venezuela, México y así? Claro, claro. Sí hay muchos, pero también hay muchas diferencias. O sea... O sea, obviamente... Yo sentía en parte que México era latino, pero México es México. Tiene una identidad demasiado mexicana. O sea, como que... Siento que hay una conexión como también depende, ¿no? Como en el Caribe, etcétera. Como que, ah, Colombia, Venezuela, Panamá. No, hasta los brasileños, ¿no? Pero cuando llegas a México te encuentras algo completamente diferente. Y yo... O sea, cosas como que... Obviamente yo siempre voy a tener acento ya donde vaya en el mundo. Cualquier idioma que hable, todo el mundo me va a preguntar... La pregunta de todos los días de mi vida, ¿de dónde eres? Sí. Siempre. ¿De dónde esté en el mundo? O sea... Entonces, claro. Dependiendo del continente, la gente me va a asumir que soy de un lado u otro. Y en verdad, ¿por qué? Porque traigo un mestizaje como muy variado también. Como que tengo cosas europeas. Tengo cosas probablemente africanas. No sé. Indígenas. ¿Qué sé yo, güey? Creo que tendría que hacer. Me quisiera hacer algún examen de estos. Y por supuesto, llegas acá y llegué... Yo he refinado mucho y he relentado mi manera de hablar ya viviendo en México. Porque nadie me entendía. Cuando llegas acá y llegas hablando... Ah, yo hablo español. Sí, claro. Y empiezas a hablar y te dicen... ¿Mande? Así como... ¿Cómo dijiste? Sí, exacto. Say it again. No sé. Pero es interesante porque me gusta. Me gusta como cambiar, entender, como traer otras maneras de pensar y otras experiencias que te nutran a ti también y te hagan entender que hay demasiadas formas y demasiadas... Entonces, como culturas, sociedades, formas de ver las cosas, etcétera, ¿no? Y pues sí, lo que me he dado cuenta es como que México es México. O sea, la cultura de México es como... No se influencia por casi nada. Se mantiene muy mexicana. O sea... Y eso me encanta. Lo respeto muchísimo. O sea, me parece súper, súper genuino, ¿no? Entonces digo... No, es que sí. Todos somos latinos. Y yo, bueno... Sí, pero siento que México es mexicano, güey. O sea, es otra cosa. Eso está poca madre. Sí, sí, sí. Es una percepción de que, claro, tú no lo ves desde adentro, ¿sabes? O sea, si lo... Desde adentro tú no percibes eso. Claro. Pero sí, güey. O sea, y sobre todo acá en la ciudad. Sobre todo. Porque de repente me voy a Guerrero o conozco gente de Veracruz o de Chiapas y digo... Ah, o sea... O de... ¿Cómo se llama? De Chetumali. Acá de Yucatán. Más del sur, sí. Y digo como... Ah, acá... Y hasta oigo el acento y digo como... Es eso. Es eso. Suena más a... A costa, pues. Wow. Sí. Qué interesante la percepción, ¿no? Sí. Como dices, no se ve desde adentro. A veces sí, uno no lo nota, ¿no? Hasta que te mueves y dices... Ah, ok. O sea, yo creo que sí. Uno tiene que salirse completamente de sus... O sea, ¿cómo te digo? De sus zonas de... En las que se siente cómodo y las que... En las que normalmente se maneja como para ver... ¿Sabes? Hasta dónde te puedes adaptar y qué puedes aprender y qué puedes aportar también. ¿Podemos escuchar algo de tu música que tenga que ver con esto? Me encantaría, por supuesto. Sí, 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 sí. ¿Cómo qué? Ahí... ¿Qué vamos a escuchar? Ahí traje... Exacto. Ahí está... El tema se titula. Es Caribe Latino Disco. Somos Caribe, somos latinos. Somos Caribe Latino Disco. Somos Caribe, somos latinos. Somos Caribe Latino Disco. Somos Caribe, somos latinos Somos Caribe, latino disco funk Somos Caribe, somos latinos Somos Caribe, latino disco Somos Caribe, somos latinos Somos Caribe, latino disco funk Platícame, platícame del proceso de hacer la canción. ¿Cómo funciona tu proceso? Pues he estado como probando diferentes métodos para la creatividad y pues siempre he tenido influencias electrónicas, siempre me han gustado mucho las texturas, todavía se lo oyes y se oyen ruidos, se oyen como, o sea, no me gusta la limpieza, no, me gusta que se sienta orgánico, que se sienta y pues básicamente generar groove para mí, o sea, generar un buen groove, ahí está, como que todos los elementos van juntos y lo puedes escuchar y repetir y repetir y va generando algo cierto hipnotismo y entonces claro, en este caso toqué todos los instrumentos, sintetizadores, etcétera, y lo dejé lo más crudo posible, sobre todo en este, o sea, empecé, porque claro, también tengo esto de productor, de mezclar, ecualizar, etcétera, y puedes como que comprimir muchas cosas, trabajar mucho la dinámica, trabajar la ecualización, como que hacer ecualización como sustractiva y puedo producir cosas como como muy específicas, ¿no?, utilizando como estas herramientas, en el caso de esta rola, dije, lo voy a dejar lo más crudo, o sea, está lo más sucio y crudo, ahí no hay ecualizador, no hay, o sea, es el sonido como tal y me di cuenta que cada vez para mi música, mientras más sucio y más crudo lo deje, más me gusta, entonces me di cuenta que la mayoría de la música que me gusta es mucho más simple de lo que, de lo que yo pensaba, porque, pero, pero al final es lograr ese groove, ese, sabes, que tú sientas como ese movimiento, que empiezas a mover el cuello, empiezas a bailar y sientas como, ok, esto tiene algo, esto tiene alma, ¿no?, o sea, más allá de, obviamente, si te vas a lo técnico, entras en un mundo de locura, o sea, de locura, entonces, como artista, uno tiene que borrarse un montón de cosas y un montón de, entonces ahí, te das cuenta, hay ruido de fondo, hay cosas como, esas congas son sampleadas de un vinil cubano, este, o sea, suenan como una textura ya de ruido, esa guitarra literal la graba, yo te la muestro sola y deja el sonido más, o sea, sin reverb, sin nada, o sea, pero te, es un elemento casi rítmico, porque yo no soy guitarrista, simplemente toqué los acordes con ritmo y así con feeling, con los ojos cerrados y dije, me gusta, dejas un loop, y deja un buen loop, ¿no?, crear buenos loops, entonces estoy tratando de crear mis propios loops y mis propias ideas y de ahí como dispararlos y hacer estructuras, las estructuras casi siempre las estoy haciendo muy libres últimamente, ¿no?, no estoy como parte A, parte B, no, sino que tengo elementos y los voy poniendo con feeling como si fueran mis músicos, pero me grabé a mí mismo. ¿Todo esto lo traduces a un band set? Estoy trabajando ahorita en eso, para hacerlo con músicos ahora en vivo, sí, y claro, ya son músicos que tocan mejor los instrumentos, etcétera, pero eso no es necesariamente bueno, no, no, es como que, es lograr el groove y tener como, o sea, pero son un baterista, un guitarrista, o sea, gente que si toca bien, este, y, pero entonces a veces es como que les digo, wey, una nota, no, mantente, o sea, a veces es tan sencillo que se queda, o sea, siento que no sé si lo saca de dónde, es como, es sol menor, ya, pero toda la canción, sol menor, no, pero también eso es lindo, ¿no?, como ciertas cosas. La canción agarra de varios lugares, ¿no?, influencias. Sin duda, claro, sí. No, es que para llegar a esto, de hecho, cuando te contaba, terminé este LP en 2014 y tuve prácticamente como un bloqueo artístico por casi cuatro años. Este LP. El LP anterior, este es lo nuevo que logré como hacer las pases con mi creatividad y con lo nuevo que quería, porque también me quería desconectar de todo lo que había hecho antes, entonces entré en algo bastante denso, ¿no?, de investigación y de... ¿A dónde te llevó esa investigación? Pues a muchos ritmos caribeños que no conocía, muchos ritmos africanos, como funk africano, como a... y a otras raíces de cosas que parecían obvias, pero cuando las retomas te... ¿Sabes?, de cosas de afrocotambores de la costa de Venezuela o cosas así, ¿no? Que sí, cosas de funk de Colombia o cosas que eran como de repente más normales que no me llamaban la atención cuando vivía en Venezuela. Y luego como que empecé a descubrir otras cosas muy interesantes que me empezaron a influenciar y empecé a armar DJ sets basado en las cosas que más me vibraban, me inspiraban, ¿sabes? Y tratando de compartir eso, pues obviamente no siempre la gente recibe bien la música que no conoce. O sea, muchas veces quieren cantar las canciones que conocen o lo que sea, pero yo más bien siento que mi misión como DJ es llevar cosas que... Yo descubro que igual a mí me impresionan y me sorprenden por muchas razones y compartirlas, básicamente, ¿no? ¿Cómo encuentras... cómo... cómo encuentras esas rarezas musicales? Ah, sí. Ha sido... es un trip conseguir y buscar y conocer los dealers de música que conectan con lo que te gusta. O sea, yo creo que hubo una época donde te ibas a cualquier mercadito y investigabas y conseguías cosas. Yo creo que ya eso no se encuentra así casi. Tienes que irte muy deep y dedicarte demasiado, ¿no? A conseguir esas rarezas. Y pues, en algún momento me inspiré mucho. Me estaba como muy emocionado por el digging y eso. Pero en verdad era difícil. Es difícil. O sea, conseguir. Llegar y... Ah, este disco lo conseguí en un dólar y cuesta 500 dólares o lo que sea. O sea, ya eso no está. Eso ya hace rato yo creo que la gente que sabía antes ya los tienen. Ya los agarraron. Y si consigues alguna que otra joya... A mí me ha pasado bastante poco o casi nada de conseguir un disco que diga... ¡Wow! Conseguí este disco baratísimo y es un disco que cuesta 300 dólares de colección y está en buen estado y etcétera, ¿no? Entonces, llega un momento que te toca también invertir algo, invertir algo de tus ganancias. Y entonces, en algún momento era como todo lo que gané poniendo discos, lo voy a invertir en discos. Y así fue como poco a poco. O sea, mi colección no es grande, pero son cosas que me gustan mucho y que... Y que tienen una razón de estar en mi colección porque... Porque me gusta por esto y esto y lo quiero poner en tal set de este tipo y así, ¿no? Entonces, de ahí voy sacando influencias nuevas hasta llegar a esta idea de este proyecto nuevo. La nueva faceta de Pox, digamos. ¿Cuál es esta nueva faceta de Pox? Pues... Es una faceta en la que quiero tocar más instrumentos. O sea, no hacer tanto... Antes componía en software y tocaba la música que componía. Siempre he hecho composiciones para otras cosas, ¿no? Publicidad, cine, otros artistas. Y en algún momento también me clavé más a estudiar piano. Siempre pienso, me hubiera gustado ser un buen pianista o... Pero no llegué a tiempo, güey, a eso. No es tarde, güey. No, yo creo que en algún momento me voy a retirar a una montaña con un piano y a estudiar Bach y Chopin y ya. O sea, en algún momento de mi vida. O sea, sueño con eso. Un piano de colas, una chimenea, güey, así. Y ya estar ahí con partituras y un lápiz y ya nada. Ni electricidad. Quisiera hacer eso en algún momento de mi vida. Pero pues, sí, no tiene que vivir y comer y etcétera, ¿no? Pero... Para pagar las cuentas, ¿no? Haces música para otros proyectos. En parte, sí, algunas cosas. Y cada vez menos, por suerte. Cada vez menos, sí. Sí, sí. Quisiera ya en algún momento concentrarme solo en mi trabajo artístico y en DJ sets y eso. Pero si quisiera, mi plan es como llevar todo a mi show en vivo, ¿no? Y a tocar un poco más de instrumentos como... Y ahora, en vez de buscar estos discos raros, que la mayoría también ya luego son discos que cuestan, güey, mil dólares, dos mil dólares. Que son discos rarísimos que me gustaría tener en mi set. Dije, güey, ¿por qué no hacer esa música? O sea, voy a hacer ahora la música en vez de buscar los discos y compartirlos. Quiero tocar eso yo en vivo, ¿no? Y darle mi forma con mis herramientas. Y siendo honesto a tu estilo. Que el estilo son tus limitaciones. O sea, entonces, siendo honesto a quién eres y a tu estilo, a tus conocimientos, tus herramientas y tus habilidades. Entonces, crea algo basado en estas cosas que te influencian, que son probablemente discos que me gustaría tener. Como que... Hay gente que colecciona más por el objeto en sí. Como por decir, ah, tengo este disco de la época que... A mí me interesa el contenido y la música ahí. ¿Quién grabó esto? ¿Cómo esta guitarra? ¿Por qué? ¿Qué interesante el volumen que pusieron la voz? ¿Por qué hicieron este reverb de esta manera? Y ahora mira el groove que lo... O sea, ¿sabes? Cosas como... Que a veces son... Como que, no sé. Como que no tan... Grandilocuentes o superproducidas. Pero súper honestas. Súper, súper honestas y súper genuinas. Entonces, como que... Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, cuando... No sé. Hay pintores que... Güey. No sé. Desde... Qué sé yo. Basquiat. O sea, qué increíble lenguaje. Qué belleza. ¿Qué... ¿Sabes? Pero para otra persona puede decir, ah, esto es el dibujo de un niño. Esto no. Pero, ¿cómo llega ese mensaje? O sea, ¿y qué? Y probablemente algún pintor renacentista ve Basquiat y dice, ¿qué es esto? O sea, esto... ¿Entiendes? Y es como... Son... Es arte. Es conceptual también, de alguna manera, ¿no? Entonces, entender todo eso y... Obviamente me gustaría poder estudiar más música. Pero la realidad es como que la vida no te da para poder estudiar cuatro horas de piano. O normalmente son ocho horas. Al día para ser un pianista real, ¿no? Y... O un jazzista o algo. Me encantaría. Me hubiera encantado ser jazzista también. O sea, tengo influencias de jazz. Trato de hacer lo que puedo con el teclado. Y como que... Sobre todo... Creo que el buen gusto, ¿no? Prevalece. Y el criterio. Entonces, como que más allá de como ser súper técnico, es como criterio. Y decir, ok. Esto va acá por esto. Es que me gusta este sonido. Con este ritmo. ¿Cómo hago para que esto suene? Y entonces, claro, ya luego... De ahí ya tengo varias. Tengo como... Como 16, 18 canciones. O sea, de lo que quisiera de ahí sacar a un LP. Y... Y pues sacar el nuevo trabajo ya como un nuevo concepto. Con imagen nueva. Con visuales nuevas. Con un show en vivo que se pueda tocar con músicos. Se pueda tocar yo solo con mis fierros. Y... Y puedas hacer como... Sabes, diferentes... Como lineups. O como... Sabes, dependiendo de la experiencia. O dependiendo... Pero por ahora estoy como fascinado de tocar con músicos. Porque la verdad nunca lo había hecho. Entonces, estoy como... ¡Wow! O sea... Oye, y también algo que me gusta es que no te detienes, ¿no? Porque dices, bueno, no, soy pianista, no soy tal. Pero tienes ahí en tu estudio los instrumentos. Y pues los tocas, ¿no? Agarras la guitarra y le das swing. Y le das groove. Y... Lo haces. Sí, sí, sí. Para... ¿Qué instrumentos tienes ahí? Tengo una guitarra. Tengo el bajo. Tengo un sintetizador. Tengo bastante percusión. Me compré en un momento mucha percusión menor. Para poder generar groove. Y entonces me gusta hacer layers de cosas. Como que... De repente grabo unos claps. Claps de base, ¿no? Y empiezo a hacer dos capas de claps. Y así como, güey, que suenen sucio, ¿no? O sea, si mete ruido, va, dos capas de claps. Luego agarro un shaker. Luego agarro una pandereta. Entonces va mezclando todos esos elementos. Y me fascina cómo se van interconectando. Y va generando una especie de... Yo no sé si es como una simetría sonora o algo. Pero cuando un loop o cuando un groove suena bien, suena bien. Ahí tiene que haber algo definitivamente matemático sucediendo, ¿no? No digamos que sea algo exacto. Pero también, pues, la naturaleza fluye de esa forma. Y hay muchos ritmos y muchas cosas. Hasta en patrones visuales, ¿no? O en arquitectura, o etcétera. Entonces traducir esas cosas que tengo en mi cabeza. Y a veces como que... Ah, bueno, ¿y qué pasa si pongo estas claves de salsa con estos claps? Y luego le hago un bajo más funky. Y de ahí le meto una guitarra haciendo una idea como... Entonces como que... Me he dado cuenta. Lo que más yo me clavé a estudiar fue armonía. De hecho, llegaba a mis clases de piano. Porque estudié clases de piano con un profesor particular. Y siempre me preguntaba qué nos tocaba. Y él decía, armonía. Porque era lo que más me gustaba. Porque sentía que eran como mi paleta de colores para construir composiciones. O sea, yo nunca me he considerado intérprete. Sino más bien creativo. Creador de como... Yo quiero hacer algo. Quiero crear. Entonces, claro. Mientras más armonía sabía. Más sabía qué acordes usar y cómo usarlo. Hasta que llegué a la clase que me dijo... En verdad puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, sí. Era como que... Porque te aprendes reglas. Y escalas. Y acá. Y luego pasas los intervalos. Y todo. Te aprendes todo eso. Y llegué al final y que... Y en verdad... Puedes hacer lo que quieras. Si suena bien, suena bien. Y es como que yo me quedé con eso. Entonces a veces estoy haciendo un acorde. Y no, ¿qué acorde estás haciendo? Y yo... No sé. Déjame ver ya. Sí, como que... Pero suena cool, ¿no? O sea, y como que buscar esos colores últimamente... Este... No sé. Como crear esas progresiones que me gustan. Porque este menor paralelo a este otro menor. Los dos con la novena. Y el bajo haciendo de estas dos cositas. Y entonces es como ya llegar a fragmentos armónicos para crear acordes. Y luego con el bajo lo terminas de armar. Y como todos esos pensamientos vienen de mi cabeza. Y los escuchas y dices... Ah, suena bien. No, pero en verdad en mi cabeza pasó esa idea. Y decir, voy a dejar una nota pedal. Pero luego voy a cambiar de acá. Y terminan generándose colores. Colores que me gusta poner en las composiciones que estoy haciendo. Y cuando ya me toca componer algo. No sé. No, ¿qué hay que hacer? Ya me busco progresiones. Y sabes. Ya dependiendo de... Pero pues tener esas herramientas armónicas de jazz. Funciona mucho. Porque ya luego no te asusta ningún acorde. Ni nada. Ni ninguna progresión. Es como... Ah, sí. Esto viene de acá. Y esto te lleva acá. Y ves el movimiento armónico. Que te da esa simetría o coherencia también dentro de la... Y eso mezclado con ritmo. O sea, es armonía, melodía, ritmo y ya. Aunque yo me baso más en el ritmo, la verdad. Es lo que más me... Es lo que más me atrapa. Lo que te mueve. En parte, sí. Ritmo y armonía. No soy muy bueno haciendo melodías. Creo que últimamente he estado mejorando. Pero siempre me costaban las melodías. Terminaba siendo algo demasiado tonto y básico. Me han costado mucho las melodías. Pero creo que últimamente he estado desarrollando unas ideas melódicas interesantes. De oír tanta música también. Oigo demasiada música. Siempre. Entonces eso te genera como una especie de... Ya de criterio, de idea muy fuerte. Músculo musical. No sé cómo funciona. Es una cosa como que no puedes explicar que está como en tu ser, ¿no? Que lo... En tu mente. Pero también se percibe físicamente, ¿no? Es algo muy... Yo quisiera, exacto, sentir que me estoy transformando en música yo, ¿no? Todo mi... Todo mi cuerpo y ya mis ideas y mis pensamientos. ¡Ese es hermoso! Sí, sí. Quisiera creer algo así, ¿no? Porque se termina sintiendo, güey. O sea, y me sacan lágrimas canciones o... ¿Sabes? O sea, cosas así que digo... ¡Wow! Oye, de esa música que te toca, te mueve y todo... ¿Qué trajiste ahí en esos viniles? Viniles, ¿verdad? Sí, viniles o vinilos. La verdad es como que sí. Vinyl o qué se llama. Records. Este... Pues traje algunas cosas venezolanas que me gustan mucho. ¿Con lo venezolano vienes cargando desde que te saliste? No, si supieras que no. Algunas cosas he estado trayendo de allá, pero las cosas como que más interesantes... La mayoría se las he comprado acá a Tostoni. A un güey que es venezolano, mexicano también, pero... Estuvo... Estaba... Llegamos como más o menos al mismo tiempo, pero tiene una colección impresionante. Y como que... Él es quien me ha introducido bastante también a... A muchos discos raros que algunos conocía y la mayoría no. De Venezuela, pues. Y pues... Esto... Esto de Porfi Jiménez, que luego sale como Firpo y sus caribes en el LP. Que es uno de los LPs codiciados que quisiera, que son también súper difíciles. ¿Firpo? Firpo y sus caribes. Y sus caribes. En algún momento dije, voy a llamar mi banda Pox y sus caribes. Pero en verdad, todos mis músicos de acá a ahora, de mi banda son de México. Y sus no caribes. Exacto. Y sus chidos. Este... Y pues este 45 es muy raro. O sea, yo en la verdad como que no había visto algo así como este... Es muy funky. Es como una especie de afro-funk, pero muy latino, muy venezolano. Con letras en español, pero con slang venezolano. Eso ya me vuela el cerebro. O sea, es como que estaban haciendo esto en los 70. ¡Qué locura! O sea, claro. Y era como que... Siempre me gusta pensar como que se hacían estas cosas y la gente viendo... No sé, güey. Donna Summer o cualquier... ¿Sabes? O sea, cosas que eran muy mainstream, que eran muy grandes. Pero... Pero sí se seguían haciendo cosas así. O sea, se hacían cosas... Y ahorita me fascina pensar que alguien... En esta época está poniendo este tipo de cosas, ¿no? Y las consigue, y las pone, y las comparte. Que sí van a imaginar esos músicos que iban a estar sonando en el 2019 en una fiesta en Ciudad de México. O sea, ¿sabes? Y todo el mundo bailando, pues. Así como que... ¿Cuál es el efecto cuando pones música como esta? Lo recibe muy bien la gente, en verdad. Pero es buena música, ¿no? Está bien hecha y se siente muy groovy, muy funky. Me gusta que tenga letras en español, en gran parte, ¿no? No me importa el idioma tampoco, pero que sean en español me hace sentir una identidad muy... Porque normalmente yo no crecí oyendo mucha música en inglés, en general. Yo creo que... Yo he ido, de hecho, descubriendo música en español conforme he ido creciendo, ¿sabes? Escuchando música sudamericana, venezolana, argentina. Y dices, ¿qué? ¿Cómo no escuché esto? Claro. Cuando tenía 15 continentes. Bueno, porque no tenían el mismo alcance. Totalmente. Y son demasiado. Así que la industria, ¿no? Claro. Pero igual se hacían cosas. Y me di cuenta que Venezuela era una de las fuertes en esas épocas. O sea, había esto que se llama Las Cuatro Monedas. Esto hacían como versiones de Rocksteady, de Soul y de Funk. Y es una locura. O sea, pero yo recuerdo a mi abuela diciéndome, ¡Ay, Las Cuatro Monedas! Y yo, ¡Ay! Yo quiero escuchar, no sé, Guns N' Roses. No sé, no sé. Este, y me parece ahorita, o sea, una de las cosas más hermosas. O sea, y este también, este ritmo del alma es lindísimo. Es como una versión en español de Soul Time. Entonces, hacían unas traducciones a español muy interesantes. Y me encanta, o sea, me encanta cuando consigo una canción muy conocida que está en inglés, lo que sea, Sugar Heat Gang y en español, güey. Después como, bueno, y esta versión de, que se llama, esto es Perucho Conde, se llama La Cotorra Criolla. Esto es de 1980 y se dice que es el primer rap en español de la historia. ¿Qué? Entonces, es un humorista que estaba en la onda de Sugar Heat Gang pasando y como el inicio, o, ¿sabes? En los finales de los 70s, que fue como el que dio pie al hip-hop viniendo del funk y tal, y sacaron esto en Venezuela. Y, pues, también es otro tema. Ver ese 45 es raro también. O sea, normalmente hay un LP y este, era un humorista, pues, que hizo esto, este, lo que dicen, o, sí, que es el primer rap en español, y habla de la situación de Venezuela ya súper mala en esa época y lo escuchas y dices, wow, es interesante porque todo lo que dice, lo dice de una forma graciosa, pero, pues, habla de cosas que siguieron pasando y que, y que por eso Venezuela está como está también. Qué loco, güey. Es loquísimo, sí. Perucho Conde. Perucho Conde, sí, la cotorra criolla. Y está muy funky, pues, también lo pongo por ahí. Y después conseguí la cotorra costarricense, una versión de la cotorra criolla venezolana hecha en Costa Rica y se llama la cotorra y se llama la banda, y me lo regaló acá, un güey que vino a tocar este año de Costa Rica. Yo le pregunté, güey, yo escuché esta versión y tal, y nada. Intercambiamos unos discos y me dice, te dejo esto de regalo. Pero el disco estaba como rayado y yo no vi qué era. Y cuando lo pongo era la cotorra costarricense. Y yo, ah, qué chido. Sí, sí. ¿Qué más? Esto, esto me abrió la mente, porque yo no sabía que había tanto funk mexicano. Y esta es una morra de Veracruz, también de los setentas, que se llama Sola. La canción se llama Tabú, Tabú. Y es una locura de canción. Y me acuerdo cuando la escuché por primera vez, también fue como... A veces hay cosas que yo no sé ni que existen y oyes un disco y eso te abre a buscar otras cosas y a buscar y a buscar. Y es como, wow, o sea, suena muy bien. Está muy funky. También una letra súper fuerte de crítica, de... O sea, crítica social, de despertar, de... Exactamente. Sí, poderosísima esa canción. De hecho, tú me presentaste justo Sola. Sí, es una belleza. Y esto es una edición, además muy raro, porque es una edición del Salvador. Y yo llegué a pensar que estaba Sola editado en El Salvador, pero luego conociendo otros coleccionistas acá, que sí son unos duros, me dijeron que hay unas ediciones mexicanas, pues. Wow. Sí, hay colecciones con las que uno no puede ni... Yo al final digo, yo soy... Yo busco cosas y las comparto y creo que soy un buen DJ en como seleccionar las cosas en vivo, ecualizar, poner rolas, por qué va... Y tengo como cierta técnica a la hora de mezclar y eso creo que ayuda a que la experiencia del DJ sea buena. De repente hay coleccionistas que tienen muy buena música, pero no la saben poner. O sea, no saben, no entienden cómo suena. También yo creo que el hecho de haber estudiado ingeniería de audio y estudiado música y trabajo... Entonces, claro, me da como una especie de sensibilidad a la hora de decir, esto le falta bajos, este, hay gente, está muy agudo. Esto es de repente oigo DJs y están como unos agudos que te están destruyendo los oídos. Y yo, ¿cómo no te das cuenta? Esto no está bien para nadie. Entonces, hay gente que no lo notará. Hay gente que dirá, bueno, me siento mal, pero no sé por qué es. Pero yo sé que están los agudos que te están ahí. Y más cuando pones un mp3 en mala calidad que ya que es como... El mp3 es compresión de data. Entonces, tú tienes como beats que imitan la forma de onda. Entonces, mientras más beats, más precisa, pero nunca obviamente va a ser como lo analógico. Pero pues hay calidades ya de digital que de verdad, tú dices, es impresionante. De verdad, el digital a mí me parece una magia negra, así, cuando lo analizas y lo estudias. Cómo funciona todo lo digital en general, ¿no? Pero el audio digital sobre todo y luego la calidad del convertidor es lo que define la calidad del sonido también. Y la cantidad de beats. Entonces, el mp3 es literalmente un formato de compresión de data para que pese menos el file. Y entonces le quitan muchos de los bajos y de las frecuencias agudas que dicen, entre comillas, que son frecuencias imperceptibles para el oído. Güey, tú me pones un mp3 y digo... Pues así como... Y físicamente eso lo notas también. O sea, es algo que a mí me genera un malestar. O sea, yo llego a un lugar y oigo mp3 de mala calidad y me voy. Me voy y digo, me estoy volviendo loco. O sea, me quedo un rato como para analizar qué está pasando y me voy. Me volví un freak hace muchísimos años. Y yo considero que eso son referencias de la música, más no es la música en sí. Es como que... Yo siempre digo, la gente no dice que... Ay, voy a ver la última película de... No sé, güey. De Tarantino en mi celular. O sea, es como... No, güey. Tú vas al cine y lo ves la experiencia completa. Porque lo visual la gente es mucho más fácil de recibir. Pero el audio no les importa. O sea, ponen cualquier formato. Oyen puro Spotify. Es como... A mí me parece como que... Güey, hay discos que es un insulto irlos en Spotify. Para mi punto de vista. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? No sé, güey. Qué interesante eso, güey. No sé. Dijos de jazz o de cosas de clásico. Porque esos son los formatos en los que yo más noto esa... Sobre todo yo. Para probar speakers. Ah, chido. Ah, suena muy bien. Ah, qué bueno el bajo. Ahora ponme una música clásica con dinámica, con cuerdas, con profundidad. Ahí sí digo, ajá, a ver. A ver si de verdad se percibe el sonido como debe ser acá, ¿no? También hay factores de acústica, del cuarto, etcétera. Pero para probar speakers yo les pongo música clásica y jazz. Ahí es donde tú te das cuenta también en los formatos. Porque de repente si te pones ahí, güey, un idioma, todo, un reggaetón ahí, no te das cuenta. Porque todo está ultra comprimido. Y todo está en un volumen altiza. No sé por qué la gente cree que sonar alto es sonar bien. O sea, que tener volumen es sonar bien. Eso también es un error muy grande, ¿no? Es como que, no, suena muy bien porque suena durísimo. No, güey. O sea, no. No, no. O sea, es como que saturación, etcétera. Entonces, de repente no notas tanto la diferencia con cosas como de electrónica muy fuerte, ¿no? De los formatos y decir, ah, esto suena porque todo está comprimido a todo casi al mismo nivel. No tienes la dinámica, ¿no? De sentir como que entra un elemento, que respira, que baja, que vuelve a subir. Y la música clásica y el jazz tiene eso. Entonces, esa dinámica también me imagino será difícil la cantidad de beats como para expresar eso. No sé, pues tampoco soy tan experto. Pero se nota, se nota como, ay, no, esto no es lo que es. Entonces, cuando pruebas con jazz y con clásico en MP3 de 128, porque dicen que, ah, MP3 de 320. Ah, bueno, cool, pero igual. O sea, hay algo físico que estás sintiendo. Por eso yo me fui al formato vinilo, ¿no? Y hay oportunidades en las que me toca poner digital y trato de poner en WAF, ¿no? O en la mayor calidad que pueda. Y creo que puedes, es cierto, podemos no estar educados para escuchar la música. Sí, pero cuando escuchas música en vinil, vinilo, creo que ahí sí percibes una diferencia, ¿no? Hay vinilos que dices, wow, eso suena impresionante. Sí. Y ahí notas esa diferencia. Es impresionante cuando consigues una edición como original de la época de que vienen ya directo de la cinta magnética y pasan, pues, al vinilo, a este formato acetato-vinilo que es básicamente plástico. O sea, están las ondas grabadas. Son surcos, güey. Tú hemos visto los surcos en un microscopio. Son como unas montañas así. Es impresionante. Y ahí está la vibración de cada una de las... Y la aguja entra ahí y lee, está leyéndose a cada vez que tú pones un disco, está desgastándose de alguna forma físicamente. Está pasando por ahí la... Y eso me fascina. Es como, nada más pensar ese proceso ya me genera algo súper... Es como la... Una cámara analógica que entra a la luz y le da al film y queda grabado eso con luz. Es como, ¿cómo? Es impresionante, ¿no? Es magia negra. Y pues sí, a veces uno llega a niveles de locura. Ya es locura. Es como hasta capricho de decir, no, no quiero la reedición en vinilo, sino quiero el vinilo original porque viene de la cinta y el otro fue digitalizado y luego pasado. Entonces, muchas de las compilaciones de labels muy grandes son cosas que digitalizan de un vinil de muy buena calidad. Probablemente lo procesan muy bien, pero ya estás quitándole lo analógico completo. Entonces, lo estás digitalizando y volviendo a meter en vinil. Algunos suenan muy bien, otros se pierden. Pierden profundidad, pierden como, sobre todo, dinámica, ¿no? Como en percusiones, en bajos. O sea, hay bajos que tú notas ese sonido que es una locura porque viene grabado de una cinta, de un bajista específico. Entonces, cuando ya lo pasas a digital, probablemente pierde como esa... Sí, güey, es como tratar de... ¿Cómo te puedo explicar esa referencia? Como que si agarraras un molde de una pieza de escultura de... No sé, güey, de Da Vinci, qué sé yo. Da Vinci hacía esculturas, sí. Sí. O sea, y trates de hacer un molde de esa escultura y replicarla varias veces, pero estás sacando el molde, no estás sacando la escultura, ¿sabes? Lo que está ahí como grabado, este, que fue hecho específico con... Pierdes detalle, ¿no? Pierdes detalle de cosas que cuando vas oyendo y oyendo y oyendo, yo creo que ya desarrollas un... Yo sé, yo soy un loco a veces que de repente entro a un lugar y digo, oigo un ruido, oigo algo donde está... Güey, yo he estado así buscando en mi casa una frecuencia aguda que me está volviendo loco y llego a donde está como un eliminador o un multicontacto y está haciendo un... Y voy, lo tengo que desconectar porque me vuelve loco. O sea, entonces, claro, yo creo que te genera sensibilidad, te despierta los sentidos, pero yo antes de dormir siento como un ruido en los oídos que digo que... Y todo el mundo me dice que todo el mundo lo tiene y ya yo digo, bah, se me dañó la audición. Entonces, sufro, güey, porque estoy así de repente y está todo en silencio y claro, vivimos en unos cubos de concreto cerrados, completos, que... Se genera un vacío y se genera como una especie de... Y eso me vuelve loco. A veces tengo que poner música o algo. Antes, o sea, me la pasaba... Ahorita me dan risa, pero en verdad me la paso mal. Oye, con todo este cúmulo de obsesión musical, de rarezas, de influencias y de la locura obsesiva porque las cosas suenen bien, platícame de Noche Negra. Pues sí, mira, Noche Negra nace como una fiesta para bailar y para poner toda esta onda que en algún momento, pues, no tenía dónde colocarla acá en la ciudad, ¿no? Y con mi socia, Mariana, conectamos. Me invitó un día a tocar en una fiesta que ella estaba haciendo y yo empecé a soltar un montón de ritmos afrocaribeños y afrobeat y bugalú, cumbias y tal. Y ella como, wow, todo esto y en vinil y... Nos volvimos a ver al mes o a los meses y fue como, hagamos una fiesta. Ok, hagamos una fiesta. Y nace la primera Noche Negra sin ningún tipo de expectativa. Vamos a hacer una fiesta y ya. Así, ¿no? Muy, muy espontáneamente. Y, pues, salió muy bien. O sea, terminamos la primera fiesta, fue mucha más gente de la que esperábamos, nos fue bien. O sea, logramos recuperar la inversión porque nosotros lo queríamos hacer onda de una fiesta casera y se nos fue de las manos porque llegó demasiada gente. Y, pues, yo llevé mis tornamesas, rentamos un sonido que, pues, en ese momento no era el mejor sonido, pero el presupuesto no daba. Y poco a poco hemos ido como mejorando cada detalle, desde la decoración, el arte, las locaciones, curando DJs. Y, pues, empezó a salir muy... salió muy naturalmente. Este... yo ya había intentado hacer algunas fiestas acá, entre ellas fiestas que iban dos personas, o sea, de repente. Pero es como que yo decía, güey, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé que esta música es cool, sé que está cool esto, ¿sabes? Y eventualmente va a dar con algo, pues. Y la cuestión es como nunca detenerse. Y hasta ahora, pues, la noche negra tiene un poco más de dos años y, pues, hemos hecho ya más de 40 fiestas. Porque de repente hacíamos una o dos al mes, luego hacíamos como takeovers de ciertos lugares y los hacíamos una vez a la semana, luego... Pero la noche negra grande sí es una vez al mes, ¿no? Este... y, pues, hemos tenido ya bastantes DJs de los locales, hemos tenido, creo que casi todos o todos, por decirlo. Este... y... y estamos también trayendo ahora bastantes DJs internacionales, ¿no? Y el proyecto ha empezado como a... a tener un poquito más de resonancia, ¿no? En otros lugares y como con tiendas y como con bandas y... y, pues, en esa misma locura me compré un mixer vintage en un Urey 1620. Lo mandé como a... a restaurar para que tenga el sonido como, ¿sabes? De esos sumadores como vintage para... para viniles, ¿sabes? Porque el digital no era... hey, think, ¿no? ¿sabes? Y... y... pues, el sonido que le da, sobre todo en los bajos, es algo que se siente, se siente. Entonces, claro, yo digo que la gente va y baila mucho y ellos dirán, ah, bueno, es que la fiesta es buena, la música es buena, pero es la experiencia de yo siempre que toco, mando a bajar la luz, siempre. Bajen la luz para que no veas tanto y escuches más. Entonces, conectas y entras en trance de alguna manera y son... y desde la primera noche negra, ese ha sido el criterio, porque ese era el criterio que yo utilizaba también cuando producía cosas electrónicas y todo, era luces lo más bajo posible, lo más bajo posible. Y todos los clubs que yo entro que tienen la luz así, digo, yeah, porque escuchas bien y entonces despiertas más el oído, ¿no? Y prestas más atención y... y no estás como distraído, porque cuando estás ahí en una fiesta y... Ah, estás como que siempre las fiestas son primero las drogas, después el sexo, y dejas el arte o la experiencia o la música de último. O sea, yo he ido a festivales donde digo, wey, esto es un festival de drogas, esto no es un festival de música. O sea, a nadie le importa la música, es obvio. Entonces, pues tú con todo ese criterio y toda esa vibra también que traemos de la fiesta del Caribe, porque mi socia es venezolana también, pero nos conocimos aquí en México, no nos conocíamos en Venezuela, pero ella es venezolana, medio brasileña, y o sea, toda esa fiesta y toda esa alegría que uno trae también del Caribe y eso, pues se nota, yo creo, ¿no? Y como que... exacto. Por ejemplo, cuando hablábamos de las diferencias entre México y Venezuela, qué difícil es aquí que la gente baile. Qué difícil, wey, o sea, para que bailen en una fiesta o algo. Yo he ido a fiestas donde la gente no baila, wey, o tienen que estar muy pedos o algo. Y en Venezuela, en cualquier fiesta familiar, había tres tíos y todo el mundo estaba bailando siempre, es algo normal. Cualquier fiesta, todo el mundo termina bailando y mi mamá se acaba de bailar y yo, ¡no, mamá! O sea, desde siempre, o sea, era algo normal, ¿no? Era como, hay mucho baile, hay mucho movimiento, son ritmos mucho más rápidos. Y llego a México y de repente empiezo a tocar en algunas fiestas y es como, la gente no baila, hermano. Es impresionante, o sea, y es algo que la Noche Negra llegó a, esto es una fiesta para bailar, y la gente llega desde las nueve de la noche a bailar. Y se quedan bailando y la onda es como, y se genera un espacio cómodo para bailar. De hecho, siempre pongo, lleven zapato cómodo para poder, calzado cómodo para bailar, pues por horas. Porque la gente llega y baila desde que llega hasta que se prenden las luces, así. Y es parte como del concepto, porque yo sentía como que aparte de como los salones de baile que hay acá, etcétera, que no he ido mucho, en verdad. Y hay como escenas de cumbia. También descubrí acá, sobre todo, el poder de la cumbia en México. Es cosas que no mucha gente sabe, ¿no? Es muy fuerte el poder de la cumbia acá. Hay como la gente se mueve y descubrí un universo cumbiero también por la cultura de acá de México, ¿no? Y cada vez que yo digo, los quiero prender, y empiezo a saltar cumbias. Cumbias es el truco. Sí, sí. Si merengue no funciona, nada. Nadie baila merengue acá. Está muy complicado. Pero en el Caribe tú sueltas merengue y es una locura. Oh, wow. Y pues, y está esta, no sé si epidemia o, ¿cómo te digo? De reggaetón que... Sí. Que la gente cree que eso es bailar primero y que eso es como... Es como, güey, no estás bailando. Eso no sé. O sea, estás expresándote con cierto lenguaje corporal, este... Insinuando, pues, ciertas cosas. Que, que no sé, güey, no sé, pues, no soy muy de... No me, no, no conecto como con esa, con esa onda, pues. Con el reggaetón. O sea, como toda la cultura y todo lo que hay detrás del nuevo pop, que es un monstruo inmenso, este, que lo que siento es que estás como... Haciendo, no, no permite que la gente expanda sus gustos o abra su mente porque te bombardea por cada lado porque es demasiado poderoso, porque es multimillonario. Y ya, y entonces lo que hace es repetir la misma fórmula para que, para que la gente siga haciendo lo mismo y consumiendo lo mismo y siga metiéndole la misma cantidad de dinero y... Sería bueno que todo el mundo dijera, no, vamos a escuchar reggaetón por un día, a ver qué pasa. O sea, güey. Uf. Sí, creo que en Miami no lo logran, pero... ¿Se toca reggaetón en las Noches Negras? No. No se toca reggaetón. No, Noche Negra es solo vinilos. Ok. Y como enfocado, no digamos en rarezas, pero en música bailable, en formato vinilo siempre, siempre ha sido formato analógico de vinilo. Este... Y pues nos pasamos mucho... Suena mucho cumbia, mucho bugalú, suena mucho funk, suena mucho afro. Hemos hecho fiestas dedicadas a África, fiestas dedicadas a Cuba, fiestas dedicadas al disco music, fiestas dedicadas al bugalú y a la salsa. Y pues como que tratamos de dar como ciertos conceptos y formatos distintos y nos pasamos en una fiesta dedicada a Colombia, a la música de Colombia, donde solo sonó música colombiana. Y la gente no creía y que todo eso es de Colombia. Sí, entonces claro, eran tres o dos DJs colombianos y yo. Y sonó champeta, sonó cumbia, sonó funk de Colombia, sonó latin funk increíble, colombiano también de afrocolombia. O sea, los ritmos de afrocolombia y como el afrobeat, inspirados en afrobeat, y que luego de ahí salió como la champeta y todos estos ritmos como de calipso y, güey, Colombia, wow. O sea, es impresionante, ¿no? Todo lo que hay. Entonces hicimos la noche negra locombia. Entonces, y esa noche fue una locura. Yo fui el único que rompí poniendo una de Pérez Prado, la de Lupita. Y en ese momento agarré y dije, paré la música y dije, yo ahora voy a romper las reglas porque me acabo de comprar este disco. Y puse una versión de Lupita de Pérez Prado, de un disco que se llama Ritual, que es una locura también. Y luego volvimos a Colombia toda la noche. ¿Cuál es el momento más cabrón que has vivido en la noche negra? Wow. Yo, para mí uno que atesoro realmente fue la noche negra dedicada a África, ¿no? Dedicada a ritmos africanos. Pero pues, obviamente, yo tengo muchas cosas de África que me gustan y muchos discos de... Casi todos son reediciones. Porque sí es difícil conseguir originales de música africana y hay muchas cosas de funk y africano y afrobeat y highlife y ritmos africanos que me gustan y de compositores africanos porque me parece que la música africana es muy honesta, muy honesta. Y hacen cosas increíbles o hacían con pocos recursos, pues. Y eso siempre salen cosas geniales ahí, pues. Entonces, yo dije, bueno, tengo cosas de África, pero también volvemos a incluir la influencia de África en Latinoamérica. Y pues llegó un momento que puse un disco de una banda que se llama Un Solo Pueblo, que es tambores de la costa de Venezuela. Güey. O sea, 600 personas enloquecidas. Y yo como, bueno, estas son nuestras raíces. O sea, también para que entiendan un poquito la locura de la que venimos y estos ritmos y esos tambores afrovenezolanos son algo muy particular y muy especial. Y haber puesto eso... O sea, yo lo llevé, de hecho, pensando en poner otra canción y terminé poniendo una cosa súper fuerte. Y son cosas que en Venezuela y yo se bailaban en las bodas. Se bailaban en todas las fiestas a las que era normal poner tambores afrovenezolanos. Y todo el mundo, o sea, tú ves a mi esposa y es súper güera, que todo el mundo le habla en inglés. Y baila tambores, güey, que no lo crees. O sea, es como... O sea, porque está en la cultura, está muy, muy metido en la cultura, ¿no? Y, de hecho, acaba de salir un disco de Betsaida Machado que está haciendo cosas afrovenezolanas de este tipo, de tambores, actualmente. Y acaba de salir en Olindo, que es una disquera de un venezolano y un inglés que están en Londres. Y, pues, son grandes amigos también. Ahorita voy a sacar algo yo también ahí. Aprovecho, pues, para... Y acaban de sacar algo de tambores afrovenezolanos ahí, actual. O sea, esto está impresionante. Pero las cosas como old school, de este tipo de ritmos, son como muy... Y son muy específicas. O sea, nunca me imaginé. Llegó el momento, yo lo llevé y no sabía si lo iba a poner. Pero yo dije, güey, aquí está. Porque esto es parte de la influencia de África en Latinoamérica y en las costas de Venezuela. O sea, el mestizaje, bla, bla, bla. Y es música realmente rítmica y realmente... Realmente es muy intensa y hay toda una cultura alrededor de eso. Y básicamente fue como que veo... Pongo algo afrocolombiano. La gente se volvió loca. Y yo le digo, ah, se volvieron locos con el afrocolombiano. Ahora viene esto. Y yo dije, güey, no sabía si iba a funcionar. No, sentí que así los sets a veces uno está como en locura y vas viendo esto, güey. Y, güey, puse eso y fue... O sea, explotó. Explotó. Y era una canción larguísima de puro tambor y voz. Más... Güey. O sea, era algo tribal. Y yo dije, güey, este para mí fue un momento... O sea, no lo podía creer. Como lo veía y, ¿sabes? Como sacando el contexto según toda como mi... Mi trayectoria, mi historia de la electrónica acá, no sé qué. A llegar a poner eso, ¿sabes? Como algo de tambores, voces y ya. Y la gente vuelta loca bailando. Y yo dije, güey, o sea... Esto es llevarlos a ese spot, a ese momento. ¿Sabes? Es que... Entonces, no sé. Creo que fue un gran momento de Nochenegra para mí particularmente ya como DJ y tal, ¿no? Es un video poderosísimo ver a toda la gente ahí. Es hermoso, güey. O sea, y además la energía que genera ya todo el mundo ahí. Es como que... Y ya la gente está tan suelta que baila. O sea, nadie está fijándose si... Porque es una cosa, cuando está la luz prendida, yo creo que la gente no baila porque si no sabes bailar bien. O típico que siempre llega alguien que baila muy bien y tú se ponen a bailar y ya yo digo... Ah, yo no bailo yo porque esta persona baila demasiado... Baila demasiado bien, ¿sabes? Entonces, yo siento que siempre me había considerado muy mal bailarín. Y luego cuando me fui a Venezuela y me fui a Europa y veía a la gente bailando salsa y tal. Y yo... Uh, lo que llevo es sabor, mi hermano. Vamos a bailar. O sea, pero yo sí en Venezuela no bailaba porque decía, güey, yo bailo malísimo. Era como tú, ay, vamos a bailar. No, no quiero y tal. No sé qué. Me daba pena porque la gente bailaba muy bien, pues. O sea, tienen un ritmo y una cosa, pero... Oye, y ahora... Este... ¿Qué va a pasar el 14 de septiembre? Uy, güey. Esto va... Va a estar cabrón. Va a estar hermoso. Es Noche Negra con Sofrito, con Frank, que es como el creador del label Sofrito, que es un label de UK, de Londres específicamente. Frank maneja un estudio que se llama The Carberry, es un estudio de mastering. Por él pasan un montón de cosas de labels y de cosas actuales de masterización y suena impresionante. Y estas fiestas Sofrito, nunca tuve la suerte de ir, pero vi videos, vi el concepto, vi el label. Tienen un label donde sacan ediciones de cosas de música tropical y música de las Antillas y algunas cosas de África, pero más que todo cosas como del Caribe y hacen edits de cosas, pero eran fiestas de puro baile. Y todo el mundo me decía, las fiestas Sofrito es donde todo el mundo baila y son fiestas para mil personas. Sí, exacto, grandes. Y el concepto me parece increíble, el nombre me parece increíble, etcétera. Y me inspiró su concepto y su música a empezar Noche Negra, ¿no? En algún momento, de hecho. Y luego conozco acá a un DJ y ahorita gran amigo que se llama Nick Covey. Y Covey, lo invito a la primera Noche Negra en febrero de este año, o sea, a la primera que él había ido. Y estamos hablando, empezamos a hablar un rato y Covey me dice, esta fiesta me recuerda demasiado a Sofrito. ¿Conoces Sofrito? Y yo dije, no me digas eso, güey. O sea, le dije, qué belleza, qué halago tan grande, porque Sofrito me inspiró, a pesar de que nunca fui a la fiesta, veía los videos, etcétera, ¿no? Bueno, sucede que la novia de Covey y Covey son amigos de los güeyes de Sofrito y ellos terminaron, o sea, terminamos una sincronía hermosa para que vinieran a México y pues el 14 va a estar Frank y otra chica, que es su novia, si no me equivoco, que está en Soundway, son dos labels que, güey, o sea, son una... De hecho, cuando les mandé el email y dije, bueno, ¿cómo es el estilo? Y yo dije, cualquier cosa de Soundway de Sofrito funciona. Así, pues, o sea, es como, váyanse por ese estilo y explicándoles cómo era la fiesta y tal, y pues les encantó la idea, están emocionados también y, güey, o sea, yo creo que eso va a ser algo hermoso y vamos a... Estoy muy, muy contento y muy... ¿Cómo te digo? Sí, muy emocionado y creo que va a ser una fiesta total de muchísimo baile. ¿De cuántas horas va a ser? Pues, normalmente somos de... Hacemos de 9 a 3, son 6, pero esta vez queremos empezar a ser de 8 a 4. ¿De 8 a 4? Sí. Poco más de baile. Yo fui a la... ¿Qué era el aniversario, no? El que fue aquí en las Juárez. Claro, en las Juárez, sí. Que fue maratónico. Fueron 12. ¿Fueron 12 horas? Porque el aniversario entra libre y empezamos de tardeada también. Estuvo buenísimo. Sí, o sea, güey, ya. Sí, sí, es un montón. Hemos hecho dos veces... Los dos aniversarios han sido de 12 horas y es una locura. Oye, ¿dónde... Tú y Mariana, ¿hasta dónde ven el proyecto? ¿Qué quieren lograr? Pues hemos hablado de hacerle... De un label, de editar cosas en vinilo. Hemos hablado de hacer cosas audiovisuales. Hemos hablado de... De hacer muchas cosas, ¿no? Pero la idea por ahora es mantener la fiesta, seguirla creciendo, seguir... Y empezar a moverla. O sea, como que es una fiesta de Ciudad de México. Porque eso ya... O sea, es así. Es una fiesta... Somos venezolanos slash mexicanos también. O sea, y me gusta, de hecho... Ahorita fui a tocar a Miami y me presentaban como mexicano. Y yo no decía nada, pero también me sentía como que... O sea, me gusta... Es interesante. Fexican. 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 Benemexican. Y a veces como que me ponen... Exacto. O sea, Venezuela-México también. Y es una fiesta latina por venezolanos caribeños mexicanos de la Ciudad de México. O sea, y es como que... Así es. Nació acá y es una fiesta de acá. Emblemática de acá. Y luego... La idea es como empezar a moverla fuera de la ciudad. A otras ciudades de México. Y pues sería un sueño llevarla a Nueva York. A Tokio. A... Pare usted de contar ciudades con las que... ¿Sabes? Entonces creo que es un concepto que da para mucho. Que probablemente hayan pocas cosas parecidas, ¿no? A estas. De que hay. Hay, por supuesto. Pero nosotros hacemos las cosas de una manera muy particular, ¿no? Y muy... Porque hay muchas fiestas latinas o tropicales que están hechas por... O europeos o... O... No sé. Gente que no vive... No sabe qué es el trópico. No ha vivido ahí. No lo entiende, ¿no? Y entonces como que está chido. La música está buena. El concepto está bueno. Pero cuando entiendes de verdad cómo funciona el trópico... Pasa lo de que pones los tambores de la costa de Venezuela. Porque creciste con eso. Y es algo para ti absolutamente normal. Pero en verdad cuando lo sacas de contexto y lo muestras en otra cosa. Con un... Con un sonido. Con un proyecto. Con... Con que tiene... ¿Sabes? Como que... Es otra cosa. Es un mensaje totalmente diferente. Es una cosa muy loca. Hay que bailar, ¿no? Hay que bailar. Hay que poner a bailar a todo el mundo. Hay que moverse, sí. Hay que moverse. Las fiestas son para mover el cuerpo y soltar la tensión y el estrés y la... Y ya... Y conectar con la gente con... Con buena energía y con movimiento y con buena música. Qué chingón. Muchas gracias por traer el espíritu y la... El baile a la ciudad, ¿no? Creo que sí. Definitivamente todos tenemos que bailar desde el inicio de las fiestas. Sí, sí. Está muy chingón. Que no importa si bailas bien o mal. Muévete ya. O sea, ¿qué importa? ¿Te crees que...? Sí, a veces uno se compleja. No, que yo no me muevo. Como, ¿qué importa? Muévete y cierra los ojos y ya. O sea... Gracias por la plática. Gracias por la música. Por la noche negra. Tenemos que volver a platicar más adelante. Cuando quieras. Y pues sí, nos vemos. Nos vemos en septiembre. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Chingón. Afro Afro Caribbean Super Illusion Ah... Ah... Aaaa, 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 aaaa.